Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después del ridículo contra el Valencia, Quique Setién se ha puesto en plan serio y ya empieza a mandar en Can Barça, tomando ya la primera decisión que puede marcar el destino de lo que resta de temporada. El cántabro ya ha dado luz verde para la venta de cuatro jugadores blaugranas que van a ser claves para el fichaje de este delantero. Esos jugadores son Iván Rakitic, que podría ser nuevo jugador de la Juve antes del viernes, Carles Pérez, que ya lo tiene prácticamente hecho con la Roma, y Abel Ruiz y Musa Wage, que van a entrar en la Operación 9. Se trata de nada más y nada menos que del delantero hispano-brasileño del Valencia, Rodrigo Moreno, que podría ser nuevo jugador del Barça en las próximas horas. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. No... 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 Gracias.